Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Os digo a vosotros, a todos vosotros, sobre todo a mis compañeros periodistas. Os voy a decir una cosa que es muy curiosa, que nos pasa a los humoristas gráficos. Generalmente los humoristas gráficos no trabajamos en la relación del periódico, sino que acudimos de vez en cuando al periódico y ahora, sobre todo con Internet, tenemos la ventaja que no hace falta ni que acudamos, sino que lo mandamos y llega perfectamente. Antiguamente, cuando visitábamos cualquier humorista gráfico, de ahí la importancia de este premio, entre otras cosas, cuando visitábamos una relación, veíamos en la mirada de nuestros compañeros plumíferos, fotógrafos y tal, esa mirada aviesa diciendo, mira este capullo que pinta cuatro rayas, se lo pasa de miedo, encima le pagan, y yo aquí doce horas que llevo, dieciséis horas, veintiocho horas que fuera. Por eso os decía que este premio, aparte de lo que significa y simboliza en la figura de este gran periodista que lo nombra, os digo que tiene ese matiz añadido, que son los propios compañeros que yo creía que nos miraban malévolamente, pues no, me han votado. También os diré que es el primer premio, y también le he dicho al señor alcalde, para que haya la ciencia del dato y lo debo en público, que va a ser el único premio de periodismo que voy a aceptar en mi vida. Durante estos cincuenta años, es el único premio que he recibido, porque, bueno, habitualmente, ya sabéis que los premios te los dan unos y otros te presentas y tal, yo nunca me presento a ninguno porque me da mucha vergüenza, porque hay que llegar allí. ¿Ha visto usted lo alto que soy, lo rubio que soy, los ojos azules que tengo, etcétera, para que te lo den? Pero lo bueno de estos premios son que, también es cierto que decía Rafael Azcona, que para descanse, que los premios buenos eran aquello que estaba el artista leyendo en su casa a Rilke, además decía Rilke, poeta alemán, y de repente sonaba un teléfono. Ese teléfono era descolgado y te decía, Buenas, ¿es usted don Rafael Azcona? Sí, mire, es que soy el secretario del jurado de los premios Nobel, y entonces le han concedido a usted el premio Nobel de cine. Ah, muy bien. Bueno, pero no se preocupe porque tiene usted los cien millones de coronas, los tiene usted ya en su cuenta corriente, y además no hay que hacerle declaraciones a la prensa ni nada, o sea que puede usted seguir tranquilo. Ah, bueno, pues muy amable, muchas gracias. Entonces, colgabas el teléfono y seguías leyendo a Rilke. Bueno, pues, simplemente yo lo que sí quiero decir, un poco más en serio, es que me lo has quitado de la cabeza, casi tocayo, José Antonio. Mira, yo me acuerdo siendo un chavalín de haber visto los dibujos de Miranda durante muchísimos años. Yo soy muy amigo de una familia de Granada, los Cacenave, que concretamente un nieto de la señora Cacenave, pues es un amigo mío, es el otro brasillo de toda la vida, Antonio Baena, Cacenave, y a mí me atrajeron al humor gráfico a través de, entre otros, los dibujos de Miranda. Pero no nos olvidemos también de Emilio Daneo. Emilio Daneo, general de Avellación, que así se júbilo, era curiosamente, fijaos las dificultades que podía tener. Emilio Daneo, en aquella época, siendo el jefe de comunicación, información y prensa del Ministerio de la I, y además luego dibujar chistes en otros momentos y firmarlos como Dátile. Dátile era un genio también, era un genio espectacular. Me acuerdo de un dibujo suyo, hacia el mes de septiembre, que se veía una familia comiendo en la mesa y un niño llorando. Y estaba el padre levantado así, muy formal, diciendo y con esta bofetada declaro inaugurado el curso escolar en 1950, lo que fue. Y cómo me voy a olvidar de Paquito Martín Morales. Paquito Martín Morales, sabéis, hace tres años, pues tuvo un desgraciadísimo accidente y desde ese momento no ha podido seguir acompañándonos en esta labor de hacer sonreír a la gente siempre que podemos. Pero a Paquito, todos le queremos muchísimo. Está con nosotros, aquí en Granada, aunque nosotros estemos donde sea, siempre estamos con él. Y quería que también recibiera este premio, de la misma manera que Miranda, que Dátile, y todos mis compañeros humoristas gráficos, que al fin y al cabo han logrado un reconocimiento a través de su trabajo, que es este reconocimiento que tenemos aquí. Y yo, pues lo agradezco muchísimo, es que haya sido en la ciudad de Guadix, la ciudad. Ya sabéis que en estas cosas siempre se dice, porque tal y cuando no, es que de verdad. Y quiero mucho a Guadix, pero os lo voy a contar. ¿Sabéis por qué quiero a Guadix? Porque se ve la gente maja y buena que es. Yo estoy aquí en Guadix tres o cuatro veces. De ellas, dos veces se me ha roto el coche. Bien. Bueno, pues os voy a decir, no pasaron veinte minutos, sino que Guadix se movilizara, sin que Guadix se movilizara absolutamente, apareciera Javier con la lúa de Talleres Borrachero, debo decirlo en este caso, que ha sido lo de hoy. Se ha llevado al coche y a la media hora me han llamado y me ha dicho, ya está arreglado, venga usted a mañana a poner. Ah, pero mañana a ver si tal, sí, sí, abrimos. Ya sabéis, también es Borrachera, que son los que llevan la Audi, Boswein y Seat, en Guadix. El mejor profesionario de la Copanaca. Le he que echarle las manos. Pues, os quiero decir esto porque es muy curioso. Me acuerdo, la anterior vez, fue hace muchísimos años, veníamos un grupo de televisión española y teníamos que rodar en Guadix. Yo no venía a rodar con ellos, yo venía con ellos pero no estaba rodando. Yo es que me llevaban, me parece que era a Málaga. Y, bueno, el hecho es que se nos rompió el coche también. En una apuesta muy profunda que tenéis aquí, pues, se le rompieron los frenos y choclastes contra la pared del frente. Bueno, pues, efectivamente, a los tres minutos había 16 urnas municipales, 54 personas. Fijaos cómo sería que hasta los jubilados se le habían puesto la valla de la obra. Y decían entre ellos, es que lo están desincrustando a Málaga en la pared. En mis tiempos esto se desincrustaba, etcétera, etcétera. Bueno, pues, simplemente os quiero decir que muchísimas gracias y, sobre todo, ya que he dicho lo de los 50 años, recordaros que Forges no soy yo. Yo soy una parte de Forges, pero Forges somos todos. Todos, absolutamente todos. A esta es la mosca que viene ahora. Y también decir que lo que yo hago ha sido posible. Lo primero de todo, gracias a las sonrisas vuestras. Y lo segundo de todo, gracias a lo paliza que soy yo, desastrosamente, y el desastre general que consiste en convivir con una persona que es un artista. Despistado, tarugo, no se entera, no sabe dibujar ni hablar a la vez, etcétera. Y por eso, y sobre todo, le tengo que dedicar este premio a Pilar, que a lo largo de los prácticamente 50 años también, bueno, 50 años que nos conocemos, curiosamente, me ha acompañado y ha sido, como pongo en el libro de mis 50 años antológico, ha sido la mitad sufrida de Forges. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias, muchas gracias compañeros, muchas gracias señor alcalde, muchas gracias Pedrito. Gracias.